Bienvenidos al sazón de las abuelas. En este vídeo vamos a preparar un delicioso pan de queso. Los ingredientes para la masa son un cuarto de cucharada de sal, un sobre de levadura instantánea, 90 gramos de mantequilla, media taza de azúcar, 500 gramos de harina, 3 huevos, 3 cuartos de taza de leche y vainilla al gusto. Vamos a ocupar la leche con una cucharada de azúcar y una cucharada de harina. Vamos a revolver muy bien y ahora le vamos a agregar el sobre de levadura y dejaremos hidratando por 10 minutos. Ahora vamos a cernir la harina y la sal. Una vez cernida le agregamos el azúcar y revolvemos muy bien. Una vez hidratada la levadura la integramos a la harina junto con la vainilla y los huevos y vamos a batir durante 5 minutos. Ahora vamos a agregar la mantequilla derretida y seguiremos batiendo por 10 minutos más. Después de 15 minutos en la batidora así es como debe de quedar la masa. Ahora vamos a cubrir la masa con harina, la tapamos y dejaremos reposar por 10 minutos. Para el relleno vamos a ocupar media taza de azúcar y 250 gramos de queso seco. Vamos a desmoronar el queso de esta manera. Ahora le vamos a agregar el azúcar e integramos muy bien. Ya que la masa reposó la vamos a ponchar y la vamos a dividir en dos partes. Ayúdame a llegar a más personas compartiendo mi vídeo. Vamos a tomar una de las partes y con ayuda de harina y un rodillo la vamos a estirar al tamaño del molde que vayamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar un molde para pae. Voy a acomodar mi masa y cortaré el sobrante si es necesario. Le voy a agregar el relleno y voy a distribuir por todo el fondo. Aquí ya cubrí el relleno con la segunda parte de la masa. Ahora la voy a trenzar de esta manera. Ahora con un tenedor voy a picar la masa y también voy a barnizar con huevo. Ya que terminamos de barnizar vamos a espolvorear azúcar y llevaremos al horno a 180 grados por 30 minutos. Y así es como queda este delicioso pan de queso. Dale like y suscríbete a mi canal.